Luego de que el presidente de ANDA no asistiera a una convocatoria hecha para que acompañara la Comisión de Obras Públicas, en la Asamblea Legislativa, algunos diputados dicen que el titular debe responder a las inquietudes que los salvadoreños tienen ante la emergencia del servicio de agua en el área metropolitana de San Salvador. Ayer mismo la Comisión de Obras Públicas retomó el tema de plantearle que este próximo lunes comparezca la Comisión de Obras Públicas y le explique al pueblo salvadoreño qué es lo que realmente está sucediendo. Estamos viendo que ya en la planta de las pavas hay incluso Fuerza Armada, algo está pasando, algo está pasando, algún sabotaje, qué está sucediendo. Creo que hay que explicarle al pueblo salvadoreño, no puede ser que el pueblo salvadoreño, sobre todo el pueblo de Gran San Salvador, esté recibiendo agua contaminada o esté recibiendo agua que no es la más óptima. El presidente incluso dijo que realmente el agua estaba en óptimas condiciones, la ministra de Salud, pero la población no sigue, no está sintiendo eso. Por su parte, la diputada Elizabeth Gómez dice que un grupo de parlamentarias de la fracción del FMLN han solicitado por medio de una pieza de correspondencia interpelar a la ministra de Salud, donde afirmó que el agua podía ingerirse. Bueno, nosotros en un primer momento vamos a meter esta pieza, esperamos que el día de esta, durante la semana se conozca, pase la Comisión de Salud y consigamos, espero que acompañe al resto de los grupos parlamentarios, porque realmente es una amenaza a la salud pública, la crisis que estamos viviendo, sobre todo el departamento de San Salvador, con esa agua contaminada. Que nos presente los resultados de los estudios, dentro de los parámetros técnicos, para poder haber dado esas declaraciones de que el agua era totalmente potable. Entonces queremos saber los resultados de estos estudios, con el análisis microbacteriológico y físico-químico, que podrían haber dado a ella el sustento de dichas declaraciones. El diputado Carlos Reyes de Arena dice que este tema no se debe politizar y que lo que más interesa es que la población reciba un buen servicio de agua potable. Yo creo que no debemos politizar esto. Yo creo que lo que más interesa en esto es, en primer lugar, que se den las explicaciones, que se le solucione la problemática al pueblo salvadoreño. Los parlamentarios dijeron además que a pesar de que el presidente Nayib Bukele dará una conferencia este martes 21, ellos siempre esperarán que el titular de ANDA llegue la próxima semana al Parlamento. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.